El 21 de diciembre en la noche, un hombre perdió la vida en la carretera interamericana sur por el sector del Cañaveral, en Palmares de Pérez Celedón. Se trata de Carlos Rojas, a quien un accidente de tránsito le arrebató la vida, justo al frente del UBRI Centro, que con tanto empeño mantuvo durante 25 años. El hombre conducía una motocicleta que colisionó contra un vehículo y murió en el mismo lugar del suceso. La muerte de este generaleño lutó hogares en la zona sur durante la primera semana de festividades de este fin y principio de año. El hecho lo atendió la Cruz Roja, que contabiliza esta muerte dentro de los hechos que se presentaron en los últimos días. También está la muerte de un adulto mayor en Cajón de Buenos Aires de Punta Arenas tras caer en una pendiente. Igualmente se trasladaron personas graves tras accidentes, como el que ocurrió el 22 de diciembre en la noche frente a Plaza Monte General, cuando se dio la colisión de dos vehículos. Bueno, a pesar de que lamentamos la pérdida de dos personas, un señor por accidente de tránsito falleció en el lugar y otro señor que falleció, adulto mayor, en Palma Norte por caída. Y tres pacientes trasladados con lesiones graves. Esas situaciones sí lamentamos, pero por lo demás todo estuvo muy tranquilo. Todas las personas que trasladamos delicadas algunas veces fallecen en el hospital, otras veces sobreviven. Pero sí son cinco personas que lamentamos la situación de ellos y de las familias. En cuanto a desaparecidos en la montaña y problemas en las playas, no se presentaron casos. Sí se manejó otras situaciones de accidentes de tránsito, pero son lesiones leves. Lo que le pedimos a las personas es que tengan tranquilidad en las carreteras, que manejen con responsabilidad para no causar dolor a las familias. ¿Algún problema con ingesta de alimentos y estas cosas por las comidas? No, este año no hemos tenido esas situaciones, ni hemos tenido perdidos o desaparecidos en montañas, ni se nos han presentado situaciones en playas. En la Cruz Roja también hacen un llamado a la población a comprender la falta de personal en la benemérita institución, ya que por día cuentan con un conductor de ambulancia y aunque tienen varios voluntarios, esos trabajan y solo serían presentes si hay alguna situación grave que lo amerite. Entender que es una emergencia de un bus o algo así ya masivo, ahí los voluntarios vienen a ayudarnos. Por lo general cuando las personas nos llaman y les decimos que tenemos un solo conductor, esa es la realidad de nosotros. O sea, con eso es lo que contamos y tratamos de ayudarles hasta donde podamos. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa? Porque son cinco conductores asalariados, ellos salen contralados para San José, acá quedamos con solo uno para cubrir todo el cantón y los voluntarios, ellos nos ayudan los fines de semana. La gente se molesta mucho porque les decimos que tenemos un solo conductor, pero es que no podemos tener más personal, o sea, desearíamos poder tener más personal y poder colaborar más, pero no, esa es nuestra realidad ahorita, no podemos tener más personal. En la Cruz Roja piden a la población manejar con prudencia y evitar la ingesta de licor al volante.